¿Qué tal? Bienvenidos a Derecho a Dicentir, un espacio dedicado al diálogo universitario donde se abordarán diversos temas de interés social. Para comenzar este tema nos acompañan Regina Uribe de Derecho y Fabio Sistos de Economía, ambos del ITAM, Marcel Espíndola y Aurora Tapia de Derecho de la UAM y Enrique Memige de Psicología de la SAI. El tema de hoy es las consecuencias legales de la violencia económica entre cónyuges. Yo soy Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Dicentir. Comenzamos. ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan una vez más. El tema del día de hoy en Derecho a Dicentir es la terminación de la sociedad conyugal por violencia económica. ¿A qué voy con esto? En toda sociedad conyugal, en todo matrimonio, siempre se presenta una serie de problemas. Muchos de ellos temas que no se platican, que no son perfectamente internalizados dentro de la sociedad y de los cuales no estamos tan conscientes. Uno de ellos definitivamente es la violencia de género. Y uno de ese tipo de violencia de género es la violencia económica. El día de hoy discutiremos una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde una persona que tenía una doble jornada laboral, es decir, la esposa, que era madre y tenía un trabajo también fuera de la casa, pues básicamente absorbía todos los costos económicos del patrimonio familiar. El esposo en este caso no tenía un trabajo y a pesar de ello y de no contribuir con las actividades dentro de la jornada familiar, es decir, al cuidado de las hijas en este caso, pues también imponía en todo caso su voluntad. La violencia de género se presenta de una forma muy clara en el sentido económico, pues era la pareja la que tenía que asumir todas las obligaciones de costos, digamos, tanto el mantenimiento de la casa, los créditos, la propia adquisición del inmueble, etcétera, etcétera. Y encima de todo, pues también otro tipo de violencia que es justamente hacer valer su voluntad. El día de hoy nos acompañan jóvenes de Derecho, de Psicología y de Economía de diversas universidades. Voy a dar la palabra a Regina Uribe para que nos cuente un poquito más del desarrollo, de la sentencia y estos temas tan interesantes y tan importantes que, insisto, muchas veces no se visibilizan, pero que siempre están presentes, son de la mayor relevancia, hacernos conscientes todos. Yo creo que para empezar es algo histórico que la Corte ya está fallando con perspectiva de género y aquí es una mujer que solicita que se termine la sociedad conyugal porque el marido no aporta y aparte no la deja decidir en qué gastarse el dinero. Entonces se podría decir que es doble violencia, pero el Código Civil solo prevé que se termine la sociedad conyugal si uno de los dos abandona el domicilio. Y como este era el caso, ella no podía, entonces se examina si es constitucional o no y se examina sobre todo con perspectiva de género y al final pues se le da la razón a ella y ahora ya se quedó este precedente de que si uno de los dos, porque también está para el varón en caso de que sea contrario, no da dinero y aparte no deja que se gaste el dinero, también se puede terminar la sociedad conyugal. Perfecto. Carla, ¿a ti qué te parece? Me parece que uno de los temas, digamos, centrales y que pone sobre la mesa Regina y comentamos hace un momento, pues es precisamente la doble violencia que padecía en este caso la esposa que estaba dentro de la sociedad conyugal, pues ahora sí que a costa del marido, ¿no? Claro que sí. Un tipo de violencia está estipulado, la violencia intrafamiliar es la violencia económica. Él al no contribuir de ninguna forma al patrimonio, tanto en especie como económicamente, la está violentando. Pero también es importante saber que en este caso la Corte, al poner la perspectiva de género, le está dando mucho favoritismo también a la mujer. Porque si bien es cierto que en el Código Civil no establece que una de las razones por las que se termina la sociedad conyugal es que alguno de los dos no aporta al patrimonio, también es cierto que en este caso en específico sí está bien que se debata sobre el género. Pero en otros casos no, porque cualquiera de los dos sujetos puede contribuir a esta violencia. Le está dando favoritismo a la mujer. Yo creo que sería una aseveración que podría ser probablemente criticada desde otros ámbitos. ¿Tú qué opinas? Creo que se falló con perspectiva de género precisamente por la violencia económica, violencia psicológica que se ejerce, al no poderse decidir en qué se va a gastar el dinero que ella misma está aportando y un desgaste muchísimo mayor que puede haber, bueno, se versa en la resolución que se da, se versa que históricamente la mujer tiene como cuestiones de debilidad, en cuestiones de que no les pagan lo mismo que a los hombres, es que tal vez ellas tendrían que estar como a merced de lo que el hombre pueda aportar a la familia, que es el que según históricamente es el que tiene que aportar al hogar. Entonces yo siento que se falla por perspectiva de género al hacer alusión de que la mujer tal vez no llega a ganar lo mismo y no tiene los mismos papeles que el hombre, en cuestión de que ella tiene que educar a los hijos, ella tiene que llegar y todavía hacer todas las cuestiones de la casa y aún así irse a trabajar al otro día. Por supuesto, me parece que uno de los elementos fundamentales en esta sentencia, efectivamente bajo la perspectiva de género, pues es el hecho de que ella tenía una doble jornada laboral, o sea, le toca ser madre, pero pues también le toca salir, trabajar, absorber los costos de la casa y demás. Enrique, como fenómeno sociológico, digamos, y como bien comentaba, muy atribuible, digamos, a la cultura mexicana dentro de esta cultura machista en donde el hombre es quien provee, la mujer probablemente es quien cuida de los hijos y si trabaja, pues en todo caso es algo extra, vaya, o sea, no es algo que necesariamente se le reconozca al interior, particularmente el cuidado de los hijos, que afortunadamente, como bien comentaban hace un momento, ya existen criterios de la corte con respecto a la doble jornada laboral, pero platicamos un poquito de esta situación, digamos, que impera como psicología social dentro del país. Del país. Pues mira, concuerdo mucho con lo que dice, no tanto como un fenómeno histórico, porque es culturalmente ideologizado, de que, pues, ¿quién tiene que aportar a la familia? Se ha presumido que es el hombre, pero también hemos visto un cambio generacional de que hay más mujeres trabajando, hay más mujeres saliendo a la vida, se están rompiendo muchos criterios y muchos papeles de que la mujer tiene que quedarse en casa, la mujer se tiene que estar en misa, cosas así que han roto, por lo menos en las ciudades, que prevalecen todavía y muy arraigadas en costumbres, en el interior de la república. A final de cuentas es algo que va a terminar sucediendo. Este cambio de los roles, de que el hombre va a salir a trabajar, se está cambiando, ahora es el hombre que se queda a cuidar a los niños. Ahorita hay en matrimonios donde la mujer que gana más, sale, cuida de la propiedad económica del patrimonio y el hombre, pues, no genera tantos ingresos o igual no tiene una profesión y cuida de los niños. Al final de cuentas es algo... ¿Pero tú llamarías que eso es una tendencia actual? Yo he visto ya como un alto índice de casos de que ya los roles se están modificando. Incluso en la mediatización que vemos día a día, vemos esos cambios. Hay películas donde salen estos roles, ya hay novelas, en literatura ya se está viendo. Y si en estas muestras ideológicas se ven en el arte y en otras formas de representación cultural, es porque ya están pasando en sociedad. Ahora, puede ser, y coincido, o sea, el hecho de que existan casos, tampoco creo que podamos hablar de una tendencia. Desde mi punto de vista, pues acá la verdad es que sí voy a dejar algo mío. Y justamente por eso tenemos muchas veces estas sentencias y el juzgar, digamos, con perspectiva de género, lo vemos aún como algo quizás novedoso, ¿no? O sea, porque no era algo a lo que estábamos acostumbrados. Y una vez más, insisto, como a visibilizar precisamente el papel de la mujer dentro de una sociedad que en este caso, pues la podremos llamar matrimonio, vaya. Efectivamente, pues el matrimonio al final del día, se lo vemos como en términos muy fríos, pues es un contrato, digamos, en donde dos personas deciden estar juntas y justamente hablando de lo que son sociedades conyugales, pues es una sociedad en el sentido más abierto, digamos, como empresarial. Tú como economista, Fabio, ¿cuál es tu opinión, digamos, del manejo al interior, digamos, del patrimonio familiar? Pues, a ver, tomando en cuenta que el 20%, las mujeres aportan el 20% de la economía del hogar en México, es sumamente grave porque, de acuerdo a datos del INEGI 2, de cada 10 mujeres sufren de violencia económica, que es una de las cuatro violencias que existen. La primera es la física o sexual, que es la más visible a la luz. La segunda es la psicológica, la tercera es la económica y la cuarta la patrimonial. En este caso se dan dos tipos de violencia, que es la psicológica y la económica. La económica, como ya lo decían, no es tan vista porque nada más son los reclamos, bueno, no nada más, pero son los reclamos por parte de la pareja a la esposa por el hecho de los gastos en un gasto de educación, gasto de vivienda, de alimentación, inclusive, pues, para un desarrollo óptimo, ¿no? Y lo grave acá es que, dado que la mujer aporta el 20% de la economía del hogar, es un 20% perdido totalmente, una autonomía de la mujer perdida totalmente, que queda a merced del esposo, a su decisión y disposición, sin tomar en cuenta la decisión de la mujer, que es clave en el contrato del matrimonio, dado que son, pues, dos partícipes. Por supuesto. Y me parece que por un sobreloj, ese es también otro de los puntos importantes. A ver, Regina, creo que ibas a debatir algo. Sí, sí. Adelante. O sea, es que no es que beneficie a la mujer, pero cuando estás en un país en que en las encuestas de la violencia en el hogar tienes 43 mujeres de 100 que sufren algún tipo de violencia patrimonial o económica que no es visible, realmente no creo que sea algo que se beneficie. Creo que, o sea, de verdad van a ser bien poquitos casos que pudieran ser contrarios, que la perspectiva de género también opera para ese lado contrario, porque justo en esta sentencia es bien específica la ministra Piña. También opera para el varón, pero es un precedente de la violencia que tienen las mujeres. Entonces, no es un tema de que se beneficie o no, sino también de justicia, porque no se ve. Y lo podemos hablar aquí, ¿cuántas no te quieres comprar algo? Y si hay hombres que critican ¿en qué se gastan? Y lo vemos como en corto, no lo tenemos que ver tan largo. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que como todo el tema de perspectiva de género, y eso es visibilizar una parte de la población que ha estado oprimida históricamente, y es una realidad. La realidad es que en México la sociedad es machista y también no tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta de eso. Entonces, sentencias como esta lo que abren son hacer precedentes de que si quieres justicia, ya puedes acceder a justicia en algo tan básico como en qué gastarte tu dinero. Creo que eso es como lo más trascendente de esta sentencia. Y que además, si es tu trabajo también, que no tiene que haber otra persona que te diga cómo lo tienes que gastar. Porque a la inversa parecería completamente absurdo. O sea, si tradicionalmente dentro de esta cultura machista quizás el hombre es el que provee y demás, y la mujer llegase a decirle no, no te puedes comprar eso y lo tienes que gastar acá, seguramente sería algo como muy natural socialmente de cómo por qué le dice si ella no lo está ganando, pero a la inversa efectivamente no. Y en este caso es otro tipo de la violencia digamos que se presenta que encima de todo, además, le restringía en qué se podía gastar el dinero, ¿no, Carla? Claro. Y, o sea, no me refería a que benefició a la mujer en este caso específico, sino en otros casos. Es que el problema aquí es que cuando se juzga con perspectiva de género se habla de igualdad en la justicia. Entonces, creo que al hablar sobre este artículo en específico de la terminación de la sociedad conyugal, sí es importante saber que cualquiera de los dos sujetos puede caer en esta conducta, no solamente el hombre o no solamente la mujer. Ah, claro, pero la sentencia es clara, que también va a operar si la mujer en la sociedad trabaja y le restringe el dinero al marido o no aporta a la sociedad, también ya se va a terminar. O sea, opera para las dos, no solo operar para las mujeres. Y eso me parece muy importante. Efectivamente, hay una parte en la sentencia en donde efectivamente la ministra Piña pues deja en claro, digamos, que este es un estándar que aplica para ambos lados, ¿no? Aurora, ¿algo que quieras complementar sobre esta? En cuestión psicológica creo que es un paso muy importante porque no todas las mujeres se atreven como a denunciar o a llegar a proceder de algún punto, de alguna instancia para poder llegar y salir de tal violencia, ¿no? Sea patrimonial, sea psicológica, sea económica, no todas las mujeres se animan. Entonces, es muy difícil que una mujer denuncie la violencia que está sufriendo por parte de su pareja. Me parece importantísimo y es cierto y es otro de los puntos digamos que muchas veces dejamos pasar o asumimos como por hechos pero efectivamente, o sea, no es un ejercicio fácil el ir ante un tribunal, exigir justicia, seguir todo un proceso hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia y tener, digamos, una resolución que por fin efectivamente pues te dé su justicia y sí requiere efectivamente de valor y de una condición incluso pues como dice psicológica, violencia psicológica que muchas veces ejerce la pareja en este caso desde una perspectiva varón, mujer, tal. Enrique. Sí, es muy cansado anímicamente de tomar decisiones que conlleven este tipo de casos. En una relación siempre hay una dinámica en tanto una familia en pareja pero en este caso específico la dinámica pues es una dinámica vamos a decirlo es muy tóxico estar ahí y tanto que la mujer está dos jornadas trabajando y su esposo pues toma ventaja de esa situación para decir que se gasta y en que no oprime esa libertad que tiene la mujer por el simple hecho de ganarse a base de su trabajo un salario y al final de cuentas es muy cansado y a levantar un acta como tú lo decías y eso pues al final de cuentas repercuta anímicamente te cansas te das sueño y a veces no lo dice la persona pero es muy difícil estar ahí y te rompes empiezas a llorar o algunas empiezas a comer de más a fumar o otras circunstancias que tristemente se espera que pase porque el estrés que estás llevando es muy alto y ahora violencia psicológica híjole también porque va a llegar un momento que puede producir casos pues que terminen el suicidio que terminen adicciones en eliminar esa ansiedad generada por la relación que te va a buscar pequeños momentos de placer y muchas de esas circunstancias se ven en otros efectos como drogas el alimento de la comida y se manifiesta también en cosas que a veces parecerían que son sanas como van a hacer mucho ejercicio o pasan fuera de casa mucho tiempo así que tenemos que atender estas situaciones con la delicadeza que eso merece porque llegar a un tribunal o llegar a levantar un acta pues si necesitas un acompañamiento detrás si bien no tanto psicológico pues saber a qué vas saber a lo que te vas a enfrentar que te vas a tener que pelear con el marido que es muy probable que el marido en algún momento se moleste o demás es complicado pero se puede hacer con un buen acompañamiento sin duda ahora sí que bajo una teoría neoliberal podrías decir que al final la generación de riqueza digamos en toda sociedad pues es un ideal o sea siempre buscas generar mayor riqueza incluido dentro del matrimonio entonces parecería dentro de cierto punto medio contraintuitivo que el hecho de que una pareja pues uno de ellos o más bien oprima al otro para no tener en ocasiones pues un trabajo en este caso teniéndolo digamos para condicionar el ingreso sí claro entonces es parte de esta cultura machista que viene pasando desde hace mucho tiempo en el cual el hombre es el único que puede obtener ingresos de parte de un trabajo y la mujer debe estar dedicada a los hijos y al hogar que es prácticamente lo más retrógrada que se puede llegar a ser aparte la mujer no está jugando solamente el matrimonio no está jugando solamente un divorcio está jugando bueno no el abandono al dejar de ver a sus hijos pues a la alimentación las pensiones la vivienda inclusive pues la oportunidad de salir adelante por cuestiones de manipulación también una de las cosas que creo que debe ser muy importante voy muy de acuerdo con que se falle con perspectiva de género pero algo que también debe de estar pasando hoy en día en la sociedad es que al momento de contraer matrimonio las capitulaciones dentro de la sociedad conyugal sean clarísimas estas capitulaciones en las cuales los bienes sean bien distinguidos si van a ser de mitad y mitad o si van a tener un cierto porcentaje dependiendo quién lo adquirió dependiendo qué ingreso cayó y eso también debe ser muy importante porque si no hay un marco super un marco super supletorio supletorio que la corte sacó en el 2000 pero creo que se renovó y en este nuevo marco supletorio ya hay un juez en el cual ya puso cuatro incisos los cuales deben de llevarse a cabo en caso de que el matrimonio no tenga ningún interés o desconozca de estas capitulaciones dentro del contrato completamente me parece un tema super interesante y justamente con esto regresaremos a platicar sobre las capitulaciones que también son permitidas dentro de la sociedad conyugal porque muchas veces se asume particularmente digamos en masa que si te quedas por sociedad conyugal pues ya te metiste a una sociedad donde es 50-50 y efectivamente queda afuera una cultura quizás de poder hacer una mejor planeación de esa sociedad matrimonial digamos en este caso y tener un mayor éxito digamos dentro de la relación o al menos tener las reglas claras para que cuando haya alguna falta pues puedan levantar una tarjeta amarillo roja y pues ya no se vayan acompañen esto es Derecho a Disentir ¿Qué tal? estamos de vuelta en Derecho a Disentir el tema del día de hoy la terminación de la sociedad conyugal por violencia económica platicamos justamente que se trata de una pareja en este caso un hombre y una mujer en donde la mujer cumple una doble jornada laboral el cuidado de los hijos y además es un trabajo fuera ella aporta digamos todo lo económico para el patrimonio familiar en este caso la pareja el hombre no trabaja y a pesar de ello condiciona el gasto para la mujer estamos platicando justamente de los temas o más bien de las implicaciones de este caso la discriminación la violencia económica que existe la violencia psicológica y demás lo último que nos quedamos Fabio nos comentaba me parece que un punto muy interesante que era el hecho de las capitulaciones dentro de sociedad conyugal vaya no existe realmente una cultura digamos en donde se ponga a analizar la gente que contrae matrimonio lo que está firmando al final del día es la boda ante el juez y listo échale una firma y vámonos para la fiesta pero en realidad si constituye un ejercicio responsable hacer todo este tipo de capitulaciones puesto que ahí se pueden poner muchas de las reglas de justamente esa sociedad al final del día y reglas que te permitan tener un mejor desempeño a lo largo de tu relación Regina yo la verdad en lo personal creo que es mejor casarte por separación de bienes yo también pero al final sí a ver un requisito para casarte es entregar unas capitulaciones matrimoniales la mayoría de la gente las entrega con un requisito pero si especificas cuánto va a aportar cada uno si los bienes de cuando antes de que te cases para quién son tuyos pero si los quieres aportar o no cuántas aportaciones tendría que hacer cada uno de sus sueldos así al final si disminuiría los problemas en caso de un divorcio ahora bien la verdad es que yo creo que de los derechos más conservadores que tiene México es el derecho civil y el código civil casi no es actualizado y tampoco prevé muchas cuestiones que ahorita ya podría prever como la incorporación de la mujer en el mercado laboral realmente está muy hecho pensando en el hombre es el que trabaja y demás entonces sí creo que crear una conciencia de lo que es una capitulación matrimonial y lo que eso te puede beneficiar a futuro o evitar problemas ahorraría muchísimo trabajo a los juzgados familiares mucho pero a ver o sea te estás casando en el momento que te estás casando no pienses en todo menos en divorciarte sí que bueno que haya personas haya personas también es romántico oye o sea estoy de acuerdo que haya personas suficientemente frías como para decir si sabes qué si las cosas salen mal tú te digas esto y me llevo esto y para su casa los dos pero no sé cómo funciona esto o sea no sé si sea común esto de que en el momento de estar casándote te preveas para lo peor pues mira en un momento en que estás muy feliz en tu vida que vas a estar pensando en el momento más triste de tu relación o sea no lo vas a estar pensando en ese momento un romántico y un poeta pero la realidad es otra exactamente si se tienen que realizar pues acuerdos el matrimonio si es una institución es un contrato pero también se basa en acuerdos y se tienen que tener muy claro pues qué va a pasar en esa dinámica igual y no tanto en un papel pero estar en mutuo acuerdo de que esto va a suceder yo voy a aportar o pasa lo mismo con si quieren tener hijos o no se casan en algún momento dicen no pues no tenemos no queremos hijos y ya pasa otro hijo y pasa con lo mismo con la economía en algún momento dice de que no pues sí vamos a compensarnos los gastos todos todos aportamos todos vivimos felices pues no siempre es así yo creo que algo que no mencionamos que es importante si tú no especificas por qué método te estás casando directo se te va a asociar a asociar conyugal claro entonces también no es que pienses en que te vas a divorciar ni en lo peor pero también es una dosis de realidad porque actualmente el código civil la única forma de acabar con una sociedad que prevé es que uno de los dos abandone el hogar entonces también en un tema de justicia pues no es o sea creo que no le estamos dando la importancia a la gente que se casa a lo que es asumir que vas a estar en una sociedad conyugal sí completamente y me parece y yo creo que acá estaremos de acuerdo que si bien más bien partiendo del hecho que el derecho civil probablemente sea de los más tradicionales bueno también hay códigos civiles a lo largo de la república que son extremadamente conservadores por decirlo menos o sea que ese es otro problema también digo porque ahorita en buena medida me parece que el análisis estamos partiendo un poco lo que conocemos más en este caso siendo el código civil de la ciudad de México pero cuando nos vamos realmente como al interior de la república y en este federalismo de legislación que existe pues nos encontramos otros problemas mucho más graves ¿no? Aurora bueno en cuestiones de las capitulaciones yo creo que si se puede hacer como lo que se va a meter dentro de las capitulaciones pero después de eso se pueden cambiar hasta donde tengo entendido el código marca algunas cuestiones en las cuales se puede llegar a cambiar las capitulaciones donde bueno está claro que donde las dos personas estén de acuerdo ¿no? ahora quizás también otro yo creo que sería un punto importante para que las personas comenzaran a pensar antes de casarse en estas capitulaciones una sería cultura y otra es que la legislación evolucionara conforme a la sociedad que sea un requisito cuando te vas a casar en esta sociedad por esta sociedad hacer estas capitulaciones y no solo que se deja la deriva a ver a un futuro ahora creo que también justamente sentencias como esta de la Suprema Corte de Justicia una vez más nos hacen visibilizar el problema y ser mucho más conscientes de las implicaciones efectivamente pues de casarte ahora me parece que también otro tema interesante y la verdad es que me gustaría escuchar su opinión generalmente cuando te vas a casar o alguien se va a casar la separación de bienes es como decir no pues lo mío es mío y un poco en la versión romántica de Fabio decir pues yo estoy previendo para lo peor entonces yo llegué con mi libreta y me voy con mi libreta entonces si puede haber de repente como algún tipo de chantaje psicológico de separación de bienes es porque te quieres separar ¿no? o sea es que ahí también entra una violencia psicológica es a lo que voy y es un tema que me gustaría tratar porque yo creo que es interesante o sea no sé que tantas parejas se sienten a discutir esto digamos como un tema real vaya de oye no es de que no te quieran no es de que no tengan confianza este simplemente pues vaya son las reglas del juego ¿no? pero efectivamente me parece que es un tema de violencia psicológica en algún punto a mí algo que me gustó mucho de la sentencia es que la ministra Piña distingue como dos tipos como de violencia económica en el ámbito familiar la primera es el hombre como proveedor que él es el que mantiene el hogar y no le da dinero a la esposa porque no trabaja volvemos a lo mismo que si se puede dar la mujer se queda trabajando y trabaja mucho más la mayoría de los casos en la casa o la segunda es que la mujer trabaje y que no el marido no la deje gastarse el dinero en lo que ella quiera entonces si tú ves eso como violencia económica pues también es una violencia psicológica dura pero si desde el principio estableces criterios claros sí creo que la paz mental podría mejorar muchísimo y el ambiente familiar y hasta un tema de disminuir un poquito el índice de divorcio si está claro yo aporto las colegiaturas tú aportas el súper o si tú te quedas en la casa entonces te voy a dar esto al mes para que te lo gastes en lo que quieras o lo que necesites creo que eso también no te sientas justo por eso por la idea romántica y como que lo mío es mío lo tuyo es tuyo y ¿y vas a comentar algo algo? nada más rapidísimo bueno es que nosotros lo estamos viendo desde un punto en el cual tenemos acceso a una educación mayor ¿no? la mayoría de las personas del interior de la república como tú decías o algunas de las cuestiones de aquí de la Ciudad de México no tienen acceso ¿a qué te digo? no sé a la cuestión de la secundaria la prepa entonces no se llegan a informar tanto nosotros lo vemos desde un punto en el cual decimos ¿tenemos tal educación o hemos llegado hasta aquí con una educación a lo mejor mayor que la que tiene la mayoría de la población de México ¿no? sin duda y justamente me parece que este tipo de reflexiones ayuda también para escapar muchas veces de esta visión un poco chilengocentrista ¿no? o sea que estamos pensando mucho en términos de cómo está la ciudad cómo está construida incluso el código civil y era parte de lo que estaba poniendo sobre la mesa de que yo creo que el código civil en la Ciudad de México probablemente sea el más evolucionado dentro de todos los códigos civiles a nivel nacional y aún así tiene una serie de carencias enormes vaya o sea siendo una de estas pues el tema justamente de la terminación de la sociedad conyugal simplemente por el abandono del hogar ¿no? ibas a comentar algo Fabio sí, sí, sí no nada más quería lo que dijiste las estadísticas del divorcio que de 100 matrimonios 30 se separan es la estadística más o menos que sacaron en un artículo del financiero el 14 de febrero otra vez ¿de qué año? este año y otra cosa que viene en la sentencia en lo que se publicó es que hay un aspecto en el que el acusado debe de pagar los incumplimientos que se llegaron a efectuar debido a que la esposa trabajaba dos jornadas laborales una en la casa y otra en su trabajo pero la pregunta aquí es ¿cómo le van a hacer para calcular la cantidad exacta que vale el trabajo en el hogar? ¿qué se podría hacer para calcular ese monto para poder retribuir a la esposa por el trabajo que se llegó a hacer dentro del hogar? que la verdad es bastante laborioso a fin de cuentas es algo desgastante que no tiene ni horario que no tiene ni actividades fijas y varía de todo a todo no sí sin duda y fíjate que lo dices y estoy pensando no es lo mismo tener un hijo a tener cuatro o tener una casa de 60 metros cuadrados a tener una de 300 metros cuadrados probablemente en términos de atención vaya que le dedique la pareja en este caso hombre o mujer digamos a la atención de la casa o al hogar incluyendo hijos o lo que sea ya se comentará sí dos cositas la primera una relación que se pone a hablar antes durante su matrimonio pues tiene mayores posibilidades que se mantenga unida a una que no tiene ese tipo de contacto que no tiene esa disposición a hablar de su propia relación que parece curioso ¿no? de por qué no quieren hablar de sí mismos de que por final de cuentas van a vivir juntos van a comprar cosas juntos ¿y qué es una vida hogareña? suceden muchas cosas de la nada te casas con alguien que por fuera es un príncipe pero dentro de la casa es un patán ahora sí, sin duda y esta otra parte que comentábamos de la educación no hay información de lo que es el código civil de cada entidad o sea la gente con estudios y con estudios de derecho porque yo más o menos sé que son bienes mancomunados y bienes separados y hasta ahí porque mi campo no se abre tanto a eso y incluso y bueno aquí en el nivel de licenciatura una persona que no ha tenido siquiera estudios o nivel primaria nivel secundaria es que la chamba sería un poco de los justos familiares sería una de la licenciatura o sea porque no hay forma de que la gente tenga acceso a esa información pero pues necesitas ir a con un juez del registro civil a solicitar tu acto de matrimonio o sea ya el procedimiento aparte por ejemplo la Ciudad de México y a cambio vas, solicitas entregas todos tus documentos o sea ya no es de me llego y me caso en ese momento entonces sí creo que es chamba de los tribunales familiares como empezar a decirle a la gente las implicaciones a ver si no especificas con cuál de los dos te vas en sociedad conyugal para poderte salir son estos las aportaciones se supone que tienen que ser a la par no puede haber pactos leoninos y un poco se supone es que si yo le pongo más que mi esposo la forma en retribuir es que él tiene que meter a la sociedad lo que yo había puesto que él no puso y cosas así pero son parámetros que tampoco son medibles justo por eso perdón yo creo que la cuestión de lo que tú decías la comunicación entre pareja yo digo que también versa mucho sobre la precariedad del trabajo que tenemos en México ¿por qué? porque la mayoría de las personas tienen unas jornadas enormes en las cuales llegas a tu casa y ya no quieres hablar con nadie ¿por qué? porque llegas estresado llegas cansado o sea hay muchas cuestiones una cuestión es esa la otra cuestión es de que la mayoría de las personas las llegan a casa por cuestiones de que a lo mejor la mujer sale embarazada entonces no llegamos a tener tanto acceso a tanta información para llegar a decir ¿sabes qué? mira desde este punto vamos a partir o vamos a medir qué cuestiones o qué información hace falta a las personas ¿no? incluso también está el grado de información pero tampoco tenemos el grado de libertades bueno ahora ahí me parece voy a hacer una porque sí o sea si podemos hablar digamos de que existe una libertad para comunicarse sí pero me parece que de entrada estás partiendo la premisa en donde ambos interlocutores son iguales entre sí ¿sabes? o sea que no hay una desigualdad entre ellos y eso en la realidad es que es absolutamente falso realmente la mujer en la mayoría de los casos se encuentra en una situación de desigualdad por una serie de discriminaciones y demás o violencias incluso psicológica en donde no partimos de un hecho real vaya en donde el interlocutor es igual y que si ella dice oye sabes qué pues yo creo que solo voy a poner el 20% el esposo va a decir ah claro por supuesto pues entonces yo también pongo el 20% entonces también me parece que hay un elemento bien importante destacado acá que es justamente eso la visibilización una vez más de esa violencia y de esa desigualdad de la mujer en este tipo de relaciones que es el matrimonio vaya entonces sí sí podrían platicar y hemos platicado algunas cosas acá sobre pues la cultura de poner capitulaciones etcétera pero también hay que no hay que olvidar y no hay que perder de vista que no todas esas relaciones digamos parten de dos sujetos en completa situación de igualdad yo creo que también nos estamos olvidando de la realidad en México que es esta violencia que no solo se ejerce en un matrimonio se ejerce desde antes del matrimonio por parte de la familia porque no es que ya te embarazaste ahora te vas a casar entonces en ese momento como mujer tú lo último que vas a pensar es en las capitulaciones en que es que me voy a casar y no voy a tener nada o sea nada tú no vas a pensar en eso tú estás pensando en que te tienes que casar con esa persona porque estás embarazada y eso es lo único entonces es una violencia que es desde antes del matrimonio y claro que se esparce en el matrimonio porque tal vez él no se quería casar en realidad es que son muchas cuestiones también en las zonas rurales en las zonas rurales muchas veces es una realidad que las obligan a casarse y que aún las venden etcétera entonces yo creo que no solo nos tenemos que fijar en la cultura de en una ciudad sino también en las zonas rurales que en México son muchísimas sobre todo en el sur del país y los propios roles preconcebidos de lo que debe implicar el matrimonio claro en términos de la mujer su chamba es esta y el hombre su chamba es esta y era lo que hablábamos sobre la tradición el problema en México es que y de las legislaciones es que son muy conservadoras y la tradición decía que el hombre era la cabeza de la casa y era el que iba a portar y en el momento en el que se divorciaran se protegía a la mujer para que tuviera un patrimonio porque no trabajaba entre comillas porque realmente ahora se sabe que también es un trabajo porque estás en tu casa y haces mil cosas y que te lleguen y te pregunten ¿y qué hiciste en todo el día? nada entonces es una violencia psicológica económica y yo creo que ese es el problema de México a mí en lo personal algo que me gusta mucho la sentencia es como la ministra Peña va como desmenuzando un poquito que es violencia la ley general de acceso a la justicia para las mujeres pero sobre todo como justo es esa parte de visibilizar y sensibilizarse con que es la parte que menos ves de tipo de violencia porque la física es muy evidente la psicológica también es evidente en un sentido que en público también se puede llegar a ver pero lo que pasa patrimonial económicamente en una casa es como de lo que menos se habla justo por costumbres por lo que quiera y a mí me gustó muchísimo como va como desentrañando poquito para ser visible que es un problema con mucho más fondo de lo que se acepta porque al final no se pide justicia por eso apenas estamos como transitando hacia un camino en que las empleadas del hogar tengan IMSS o a que una mujer sea considerada que tiene jornada laboral si se queda en su casa al cuidado de los hijos y que por lo mismo merece una remuneración y otras tantas cosas pero sí creo que de fondo tiene mucho más porque es la menos visible de las violencias porque no está al alcance de terceros completamente de acuerdo con eso vamos a un corte pero regresamos justamente con la visibilización como dice Regina de una de las violencias pues que sucede probablemente en todos lados en mayor o en menor medida pero de las que menos efectivamente se habla y justamente esta sentencia la terminación de la sociedad conyugal por violencia económica trata, aborda y le da una solución esto derecho a disentir no le cambia estamos de vuelta en derecho a disentir el tema de hoy la terminación de la sociedad conyugal por violencia económica justamente antes del corte platicábamos que entre los distintos tipos de violencia que existe particularmente violencia de género la violencia económica probablemente sea de las más presentes de las menos comentadas y muchas veces de las de las más preocupantes porque al final hay un condicionamiento del desarrollo de la persona justamente pues a todo un factor digamos económico en el sentido de pues qué puedo hacer cuánto recibo cómo me puedo desarrollar o limitantes digamos al sentido inverso de me pueden promover no esto tiene un problema digamos en mi casa etcétera etcétera Carla yo creo que si bueno voy a seguir abordando este problema de violencia económica por parte de la situación en México porque no nos podemos encerrar solo en qué deberían de decirles o así yo creo que es importante que la legislación sí cambie que no solamente se quede lo que ya está establecido sino que se le avisa a las personas que antes de casarse tienen que hacer esto y que sea un requisito para contraer matrimonio porque si no lo hacen por lo mismo de la educación etcétera ellos nunca van a saber y hay que ser sinceros en los juzgados tienen tanta carga de trabajo que lo único que lo último que van a hacer es darte una asesoría y hasta tú vas a los juzgados y ahí le traes donde dice aquí no se da asesoría entonces lo último que van a pasar es hablar con alguien para que les informe de estas situaciones y claro no vas a pensar cuando tú te vas a casar en los problemas que pueda haber después pero también hay situaciones de violencia antes del matrimonio en algunas zonas de México entonces yo creo que esto es importante que se cambie tanto la cultura como la legislación me parece que tienes un punto importantísimo esta sentencia puede constituir digamos una punta de lanza para el reconocimiento de un problema pero efectivamente al final no es simplemente la invalidación de una de las normas sino al final que efectivamente como tú dices cambia la legislación prevé este tipo de situaciones visibiliza la norma pues las desigualdades que la sociedad enfrenta día a día sean platicadas o no sean platicadas en este caso una de las menos quizás Aurora desde mi parecer y desde mi punto de vista yo creo que la mayoría de las mujeres no se dan cuenta que están sufriendo violencia económica ¿por qué? porque al final del día cuando las dos partes no aportan dinero al hogar una de las partes llega a decidir qué es en lo que te lo vas a gastar o cuánto te va a dar en este caso podríamos decir no sé un hombre le dice a la mujer ¿sabes que te voy a dar 200 pesos diarios? que claramente no vivimos con 200 pesos diarios te voy a dar 200 pesos diarios y de ahí tienes que sacar para la comida para vestirnos para calzarnos y al final de cuentas dices bueno me estás dando 200 pesos pero no me alcanza y es cuando viene ¿en qué te lo gastas? ¿o qué estás haciendo con el dinero? que yo estoy trabajando ¿no? al final del día yo creo que la mayoría de las personas deberían de informarse lo cual es imposible en cuestiones de educación sobre nosotros sobre México podría decirse que se informen qué es lo que es la violencia económica para poderlo llegar a detectar a tiempo ¿no? y los distintos tipos de violencia este siendo quizás el más complicado de identificar porque me parece súper cierto lo que dices y a ver que nos platica ahorita Enrique pero efectivamente muchas veces de lo que se entiende violencia pues es la más básica que es la física ¿no? o sea me pegó pero hay muchos tipos de violencia en donde muchas veces las parejas las mujeres en este caso de violencia de género pues no están conscientes realmente que están siendo víctimas de un tipo de violencia por parte de alguien más ¿no? sí claro y esto viene mucho de que no saben qué es violencia porque no les han enseñado que eso es violencia ¿no? al final de cuentas van a replicar lo que vivieron en su infancia en su adolescencia y para ellas eso fue normal no lo van a combinar como violencia esto tiene mucho que ver en la idea en cómo los niños van creciendo cómo se van internando en sociedad y aquí lo complicado y lo difícil es que en sociedad sobre todo en la sociedad mexicana últimamente la violencia ya se normaliza ya se sabe de que asaltaron a alguien o pegaron a alguien y eso es lo que se tiene que luchar por lo que se tiene que cambiar porque una mujer que vivió en un contexto violento en su infancia en su adolescencia en en y en las calles en sociedad y que dice bueno así son las cosas en la vida pues va a seguir sufriendo violencia no va a saber que eso está mal ahora cambiando de perspectiva una mujer que creció en un ambiente seguro que se le procuró bueno también una mujer un hombre pues sabe que esas cosas son malas son los cambios que se están haciendo tanto que salen las legislaciones que salen las jurisprudencias salen estos amparos para poder ayudar a las personas que no saben lo que están sufriendo y que si necesitan de un apoyo psicológico tiene un trabajador social también también de los abogados decirles oye te están violentando tú eres tienes más dignidad tú tienes una dignidad como ser humano y ahí es donde entra la igualdad estoy de acuerdo de que no hay dos parejas iguales pero en una construcción de parejas se saben como iguales en esa relación de que ambos aportan y ambos construyen para vivir en esta pequeña sociedad porque al final de cuentas una familia es la institución primordial de la sociedad humana te voy a levantar la ceja Regina cuéntanos es que algo que se me hace brutal y como que voy a caer el 20 es que seguimos como navegando en un momento de tú prevé que no te violen tú prevé que no te violenten y cuando vamos a movernos al tú hombre no violentes tú no violes tú no pegues porque al final no es un problema que tenga que atender la mujer ella es la víctima al final el agresor tendría que ser al que se le dé la educación para que no lo haga y se me hace brutal que todas las soluciones son tú prevé esto a ti te voy a enseñar qué hacer si te lo hacen y no realmente pasar un plano de que sería un plano de igualdad de decir no a ver tú no violes tú no violentes tú no eres el único proveedor en tu casa tú no limites el dinero porque al final te habla mucho de las concepciones que tenemos hasta nosotros que ya tuviste oportunidades o sea como que siento que sí está brutal darte cuenta que hay que salir un poquito también como de ese privilegio y de todo lo que nos rodea para decir también el chip de solo estar haciendo leyes para proteger a las mujeres y eso está muy bien es necesario pero también tenemos que de verdad movernos en un sistema de no es que está mal como estar enfocado todo a que tú prevengas cuando es evidente quién lo hace entonces más como solucionar el problema de raíz de tú no hagas me parece que le acabas de dar al clavo justamente dentro las y una de las discusiones además que en las últimas semanas ha estado completamente presente que es justamente eso o sea dejar de señalar las razones por las cuales se da un hecho de violencia y más bien mirar a qué o quién es el violentador en este caso y justamente atender ahí porque y creo que lo dices muy bien incluso nosotros dentro de la discusión ah pues podría comunicarlo a su pareja y prever esto y efectivamente es esta parte en donde oye pues tú también has dicho no no acá el pues el el malo de la película pues no es ella o sea al final del día al menos hablando del caso digamos en específico de esta pareja y si es señalar efectivamente quien está ejerciendo violencia es otra persona pero a ver voy voy con la idea de que hay que empezar a verlo del otro lado hay que portar las cartas pero eso es definitivamente eso es una solución a largo plazo a largo plazo pero qué vamos a hacer con las mujeres que están sufriendo actualmente un matrimonio en el cual tiene una violencia psicológica física o económica patrimonial la que sea qué se puede hacer inmediatamente para que esa mujer está desesperada que está siendo manipulada que no sabe qué hacer no sabe cómo salir de su casa porque no tiene los recursos tenga esa paz que se merece que todos tenemos derecho lo que yo pienso es lo que yo pienso y se me hace realmente desagradable es que ni el gobierno ni ninguna institución financiera tiene algún programa de microcréditos que ayude a esas mujeres en situación de violencia a salir a darle ese salto a salir de su casa con tal de tener un desarrollo pleno porque desafortunadamente vivimos en un país en el que las instituciones gubernamentales no están para proveer un desarrollo íntegro para las personas un desarrollo pues otra vez un desarrollo pleno y entonces lo que tienen que hacer es pasarle la responsabilidad a las instituciones privadas pero impresionantemente no hay ningún servicio en instituciones privadas o públicas que ayudan a las mujeres económicamente a salir adelante ¿qué opinan? yo creo que está muy bien yo creo que al final la corte le está haciendo su chamba al poder legislativo o sea siento que en México se ha usado mucho el discurso de género el discurso de paridad y no pasa de ser un discurso tristemente y si lo vemos en las últimas dos semanas y la elección de mesa directiva el show que ha sido y la reforma para que haya paridad en todos lados pero en el día a día ya pasamos de nueve mujeres a diez mujeres asesinadas diarias y esa es la violencia más brutal que ves que tampoco están solucionando entonces al final sí estoy de acuerdo contigo claro que tienes que actuar para lo y para prevenir pero por lo menos como a mí me ha tocado mi interpretación es la corte ha sacado muchos más fallos en pro de realmente un tema de proteger a las poblaciones vulnerables sobre todo a la mujer que el poder legislativo que es los que tienen a la mano de realmente implementar políticas públicas que beneficien a la mujer día a día y siento que la ministra piña aquí sí le da como al grano de establecer un precedente contra un código civil conservador con todo lo que eso conlleva porque aparte los civilistas son lo más conservador que hay ir en contra de eso de establecer un precedente de la violencia por más mínima que pudiera parecer porque mucha gente también en perspectiva diría ay es un que te violenta no te pega al final creo que esta sentencia sí abre la posibilidad de es un camino larguísimo exigir justicia en este país pero ya hay precedente que sí te van a proteger un poquito y da un poco de esperanza de la chamba que no está haciendo el legislativo el judicial por lo menos en la parte más alta lo está haciendo ahora la clave es que baje a todos absolutamente a cualquier juzgado y también ahí se esté juzgando con perspectiva de género completamente que este precedente sea un criterio orientador digamos para el resto de los juzgados federales locales y demás y pues sí efectivamente la corte al final del día cumple esta función de poder equilibrador digamos dentro de la sociedad para la redignificación de las personas pero efectivamente y otra de las señalizaciones pues también de los responsables como se comentaba hace rato pues puede ser el legislativo que al final del día pues en teoría se supone que son los representantes y efectivamente dentro de la sociedad hay un clamor que es innegable hoy en día pero que efectivamente tampoco se está tomando carce en el asunto como deberían estarse llevando a cabo digamos una serie de reformas pues ahora sí que prácticas ¿no? ya estamos a punto de terminar el programa si quieren nos vamos uno a uno me gustaría que me dieran unas conclusiones creo que es un tema que da para mucho más pero que sin duda es uno de los problemas más dolorosos dentro de México que es la violencia de género porque insisto y lo han comentado acá es una de las violencias que es más invisibilizada probablemente digo más allá de la física pues el resto y el nivel de desigualdad que muchas veces se ven parejas digamos hablando específicamente del precedente en matrimonios o en incluso noviazgos y demás pues no hablemos exclusivamente de esto si quieres arrancamos contigo Aurora yo creo que es una sentencia muy acertada para empezar a romper patrones en cuestiones de de nuestras futuras generaciones tal vez en este momento no estemos tan preparados y tan educados para poder conllevar todo eso pero yo creo que si es un precedente enorme para empezar a romper patrones y para que se empiece a identificar qué tipo de violencia o qué violencia estamos sufriendo Fabio yo voy otra vez a hablar respecto de las instituciones financieras estamos en una época en la que casi estamos 50% de los hombres mayores a 18 años tienen una cuenta bancaria y 50% de las mujeres bueno está 48 hombres 46 mujeres pero el problema es que nada nos sirve que las mujeres ya se acerquen casi a la mitad cuando una tercera parte la controla el hombre creo que cualquier persona tiene su derecho a prosperar económicamente y a fin de cuentas debemos de buscar soluciones a corto plazo que nos ayuden a fortalecer a las mujeres a empoderarlas a sacar adelante este problema y dejarlo atrás y que solo sea un tema generacional de hace unos años y la verdad es que también digo me parece un punto importante yo conozco por ejemplo un caso de generaciones arriba de una pareja que se separa pues ya siendo grandes digamos y la pareja en este caso la mujer pues siempre había tenido digamos una extensión de la tarjeta de crédito del esposo en fin ella no tenía un historial crediticio en absoluto y tenía no sé cuarenta y tantos años probablemente y comenzar un historial crediticio a sus cuarenta y tantos años fue sumamente difícil porque de entrada pues que te den una tarjeta de crédito que puedas obtener un crédito en fin es una serie de condicionantes también me parece muy importantes que dependiendo pues hacia donde te lleve la vida pues también o sea oye pues quiero comprar una casa igual y con el trabajo que tengo pero con un crédito etcétera pero el hecho de haber estado todo el tiempo condicionada digamos en este caso digamos al esposo al esposo de que tú tenías nada más la adicional y no tenías tú un historial crediticio en sí mismo pues parece que acabas de nacer el día de ayer pues para efectos financieros y eso te obstruye de una manera impresionante realmente tus oportunidades de financiamiento para prosperar yo creo que es un punto muy interesante Enrique yo pienso que la sentencia sí aporta esta oportunidad que se le da a las mujeres porque en fin de cuentas en México las mujeres es un grupo vulnerable que se vulnera cada día más tristemente sin embargo son pequeños pasos que estamos dando para hacer este cambio la atención a la víctima también siempre es primordial se debe de reconocer ese pues la situación de que tú no escogiste estar ahí y si se tiene que educar en la sociedad ¿por qué? porque al final de cuentas no van a ser cambios rápidos sino van a ser cambios generacionales a nosotros no nos lo va a tocar porque va generación en generación cayendo la bolita hasta que un poco más de gente pueda entender de qué trata el respeto hacia la persona de qué trata aceptar que no hay un solo tipo de violencia de que la violencia no solo es fuera dentro y en casa la violencia existe y encasillarla nada más en un momento es totalmente grave porque le damos la importancia que eso es gracias Carla yo creo que si bien es sabiendas de todos que el derecho va evolucionando conforme a la sociedad creo que es muy importante que evolucione más rápido porque en este momento estamos en un limbo de legislación en donde no estamos ni apoyando totalmente a la mujer ni erradicando este tipo de violencia entonces yo creo que es muy importante que las legislaciones cambien que también en los juzgados se dé más asesoría a la mujer y sobre cualquier tipo de violencia no solamente física porque normalmente cuando ya dicen bueno entonces voy a levantar una denuncia al ministerio público pero que pasa en civil normalmente las personas no acuden a civil por algún tipo de violencia como la patrimonial o la económica entonces creo que es importante que también en juzgados haya personas con perspectiva de género que les puedan apoyar que los puedan asesorar para que este tipo de situaciones vayan cambiando y también la legislación tiene que reformarse tiene que cambiar completamente a un estado de protección a la mujer en el sentido de que es que el hombre es el que aportaba y para no dejarla como en estado de indefensión cuando salga al mundo pues entonces le damos una parte no ahora tiene que ver ambas partes ella está aportando también económicamente al patrimonio y tiene que resolver eso también en el código civil claro y monetizarse al final del día yo creo que al final del día a las mujeres se les debe dejar de usar un poco como discurso y entrar en acción y lo va a repetir y ubicamos quien es el agresor también empezar a atacar de ahí y no solo métodos preventivos porque al final es revictimizar y claro que se tienen que hacer métodos preventivos ahorita porque es la realidad pero tampoco estamos viendo por las que vienen que va a seguir siendo igual creo que la ministra piña hizo un extraordinario trabajo y su secretario estoy en cuenta porque también hay que darle mérito en visibilizar un problema y desentrañarlo hasta lo más básico para dejarlo como un precedente que yo sí creo que va a marcar más a futuro y ojalá los legisladores empiecen a hacer su chamba de realmente crear políticas públicas y modificar la legislación en pro de una equidad y que las mujeres dejen de ser un grupo tan vulnerabilizado me parece que es un tema y una sentencia efectivamente que sienta un precedente como acá se ha discutido que si bien es obvio o evidente digamos de primer momento también es cierto que hasta que existen precedentes así es cuando se hacen evidentes y buena parte del trabajo digamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con estas sentencias es visibilizar problemas darle solución crear un camino justamente hacia un hacia un estado mucho más digno de las personas hacia un estado más igualitario hacia un estado con menos violencia y en este caso un tema importantísimo que es la violencia de género esto fue Derecho a Dicentir como siempre acompáñenos de lunes a jueves a las 10 de la noche yo soy Amadeo Díaz Moguel hasta luego ¡Suscríbete al canal!